Ya es domingo y nos vamos a correr Vamos a un rach de campo Con dos bichacos Saluda al Pol Saluda al Pol y los viejos vídeos Que luego se ríe el cabrón y me comenta ¡POL CABRÓN! ¡En la cara! A la mesa, todo rebentado Sí, sí Pero, la verdad, el cancio es unaảnhada Májada ¡Suscríbete! Me llevan fuera de punto. Fuera de punto. Totalmente. A menos en subida. ¡Suscríbete! 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 Lo que ese tío es un pura clase, se hace el humilde, que cabrón, ya llevamos 21 kilómetros tío con 1000, está bien, sacaremos 1000, 1200. Esto es fuerte el cabrón, he pensado bañado, voy a parar, pero bueno, que nos quiten los bailaos. En realidad me tocaba bici, que mujer, pero como el viernes no vio tanto, pasé de salida a correr y me quedé en casa haciendo rodillos. La ventana del viernes queda a los 15.500, lo dije a Dios. A cargarla, a cargarla. Mira que subita más chula. Estás en directo tío Jordi, estás en directo, saluda a la cámara. Directo a la infierna, directo a la infierna. Cuidado tío. Es lo que pasa con mirar las cámaras. No se puede aguantar el postureo de esta gente. Qué emocionada para hundirme en la carrera. Ahora que toce la corta. Este es muy fuerte este. Que no nos engañe, que luego tira como un jabato. Sí, sí. Me ha dado siempre para el pelo. Este y el otro. No me dejan ni los entrenos tío. Míralo, ya por delante, tirando. Cabrón. Estas fotos de una cagada aquí. 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 Estas fotos de un cagado aquí. Un bicho. Para tío, diga que has sido tú a Lace tío. Buen entreno tío hoy. Ha habido la pena bajar con estos bichos. Para la Lace ha sido un recovery. Ha venido aquí a disfrutar. El entreno strong. El entreno strong. ¿Cómo te la conoces esa de entreno strong? El entreno me pone romero esparto. Entrenos strong. ¿Qué es eso que hemos venido a correr? Hay que vernos. Sé que estoy contemplando la natura de Montregenca. Yo pensaba que había venido a correr. ¿Qué opinas? Pues que ya no te dirás, tío. ¿Pengem aquí o? Venga, va, pénxate aquí. Aquí. Mira, mira, ya estás tío. Tengo las camas ahora que está en contra del equipo. ¿Tú nos conoces ahora? ¿Ahora? Tomas, sí, claro. Tranqui, tranqui. Hey. Eh. Encantad, tío. Cuidado, tío. Venga, cuidado. Pues ya se ha acabado el entreno, tío. Duchaditos, recovery hecho. Y ahora de calzotada. De calzotada vegana. Me voy a poner fino. Todo lo que no he engordado esta Navidad Me voy a engordar hoy. Al final han salido 27 kilómetros pasados. 1300 positivos. Y a buen ritmo. Han salido unas 3 horas. Quizás un poco menos. Este sí que es gallo, tío. Mira que gallo, mira que gallo. Sigue las piernas, Javier, tío. Va, tío, quítatelos, tío. Sigue las piernas, tío. Que las enseñe, que las enseñe. Luego, luego, luego. Haremos postureo. Ya, Rulas. ¿Qué te ha pasado esta mañana? Porque me he dormido. ¿Y por qué te duerme, Rulas? Se estaba muy a gustito de la cama. Se ha tenido que comer todo el aire. Se ha mezclado una botella ayer noche con la novia, fijo, de cena. Se ha dejado cosgado, tío. Bueno, aquí con los Strongs, tío. Con los que empezó todo, tío. ¡Qué tope, tío! Fuerte. Aquí se ha acabado. Este sí. Es una buena vida. La bolsa queda más media. Tú sé que sabes, Raúl, tío. Mira, como un cuchillo. Mira que pectoral, tío. Está fuerte, eh. Está duro. Hay maricones, tío. Aquí tocando. Esto es fino como un cuchillo, pero de lado. No así por donde corta, sino de lado. No olvides de suscribiros. ¡SUSCRIBIROS! El más Strong de todos. Vamos. Hay que afinar un poco, eh.